Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X Estamos aquí de vuelta con Charmander y Squirtle en una nueva aventura Vale, parece que ha pasado otro evento, ¿no? Eh, Chumpluf Vale, parece que nos busca ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada, parece que tenemos una nueva misión de estas principal, ¿no? Vale Pero ojo, aquí muy rápido hemos aceptado, pero esto es la misión para continuar Pero hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo Así que lo primero de todo, vamos aquí a venir para gastarnos nuestro dinerico en comprar un campamento nuevo Así que vamos allá Vamos a la lista de campamentos, ya sabéis, estamos buscando de momento los más bajitos, ¿vale? Y en este caso voy a pillar el bosque secreto, ¿vale? Que es de 900 Ah, no, perdón, el elemental Aquí está Vale, pues pegamos elemental por 800 y lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Para continuar aquí consiguiendo las cosas y completando la historia Es aprovechar para elevar un poquito a nuestro equipo, ¿vale? Así que vamos a venir a... perdón Vamos a ir por aquí Vamos con Charmander y con Squirtle Y vamos a... aquí viene Venimos por aquí y vamos a ver el tablón Ya sabéis que ahora podemos coger 16, que son bastantes Así que tenemos las del bosque tétrico, pero lo que vamos a hacer ahora es coger las 3 de la cueva curiosa, ¿vale? Ya que a la cueva curiosa, si no me equivoco, aún no hemos viajado Vamos ahora a comprobarlo, ¿vale? Vamos a ir por aquí Vamos para adentro Y vamos a venir aquí, ¿vale? Vamos a intentar en este caso aprovechar y vamos a cambiar a Magnemite para disfrutar Aquí está la nueva zona, ¿vale? Ya sabéis que es donde tenemos la misión principal Pero primero, antes de continuar ahí Vamos a venir a coger curiosa, ¿vale? Para aprovechar y aquí a las casas de rápidas Aquí pues sale Amparos Que esta es un poco súper bestia Pero no nos valdría ahora mismo Porque no podemos comprar las zonas donde creo que se coloca Así que vamos a aprovechar y vamos a venir a coger curiosa Para un poco ir descubriendo pocos Aquí como ya sabéis también nos salen dos Los que tenemos resultados salen con esta especie de cosita Como pochillena, ¿vale? Y aquí pues bueno, nos salen otros como Tirogue También tenemos, ¿vale? Lo importante en este caso aquí hay nuevos Pokémon Así que postar una lista bastante interesante como podéis ver Por tanto vamos a venir aquí, ¿vale? Vale, aquí tenemos una misión Así que lo que vamos a hacer es confirmar Y en formación vamos a cambiar a Magnemite Yo sé que nos ha estado ayudando y que ha demostrado ser un poderoso aliado Pero vamos a coger en este caso a pochillena, ¿vale? Para el tema de tener un poco controlada la zona, ¿vale? Yo creo que para esta zona pues un poco un sí Este también puede ayudarnos bastante Y así estamos todos más o menos al 13 Y bueno, vamos a partir Porque lo que interesa Es ir aumentando el poder de nuestros Pokémon, ¿vale? Aquí esto es para que vosotros me vayáis siguiendo mis pasos Para que no tengáis problema Ya sabéis que hay que ir avanzando Pero hay que ir acabando también con los niños En este caso aquí están los Clay Ferry, ¿vale? Vale, vamos a ver, bajos Bien Vale, hemos vencido a un Clay Ferry Hemos vencido al primer Pokémon aquí Aquí está ya para bajar Pero lo que digo, lo que vamos a buscar aquí es Intentar leer un poquito a nuestro equipo Porque sobre todo nos va a hacer falta, ¿vale? Mejorar nuestro equipo va a ser importantísimo Para que nosotros podamos avanzar en la historia sin tener problemas En este caso, por ejemplo, recomendaría Antes de continuar con las funciones principales Que ahora mismo podremos afrontar Que sería la del Jump Bluff Pues, por ejemplo, el levear incluso al 15 O un poquito más, diría yo, ¿vale? Por el tema de estar un poco listos para lo que se venga Básame por aquí La burbuja Ascuad Perfecto Crepe está asomado, así que baja ya La caje Tira poco Llega la burbuja Boom Ya Aquí Wiggle Venga, que creepy cazo, ¿no? Vale Sí, eh... Bosque grumoso, no sé si lo tenemos Creo que sí, ¿no? Vale Vale Venimos aquí, cogemos los choques Muy bien Es que estamos explorando también Pues para ir consiguiendo objetos Que nos vendrá muy, muy bien Esto puedo marcar directamente Pensad que porque sí, pero no Sabéis que podemos ir más rápido Pero es que el problema de ir rápido Es que pega como tirones Pero es porque está hecho así Porque se ve muy rápido, ¿vale? Vamos a ir con la cueva curiosa Lo que digo Vale, aquí está el Slaco Perfecto Hay que darle una semilla a revivir Creo que normalmente Cuando nos piden un objeto Es que ahí en el nivel Debería haber uno Así que... Vale, doble patada Madre mía Voy a ver si me voy curando un poquito A ver, pues aquí tiene un daño, ¿no? Mira, madre mía, madre mía Se están juntados No está sin problema Pero... ¿A qué que está el Ratata detrás? A ver si seguimos acercarnos Madre mía Me ha dejado cinco, ¿eh? El Ratata, chaval Madre mía El Ratata Qué locura, ¿no? Espérate Es que vienen más aquí O sea, cuidadito Cuidadito Que vienen más Vamos allá A ver, pero Le atacamos con esto Con esto Y nosotras Y ya está Vale Vamos, vamos ganando Vamos a ir en un momento Vamos a comernos una Manzana normal Ahí está Perfecto Voy a poner la semillita Para vivir Que es lo que vamos a tener Que entregar a Slakoth Así que vamos ahora a buscarlo A ver, aquí ahora Vale, no están tan... Vamos a poder... Ah, falla, tío ¿En serio? Ahí con otro ataque Muy bien Y debería de bastar Vale Vale Pero por lo menos Vamos a conseguir Una de las misiones De manera rápida, ¿no? Aquí, bueno Tenemos un... Ni gran y las tareas No, bueno Asco Ahí está Doble patada Uy, creo que tiene mucho cuidado Para doble patada, ¿eh? Me quita bastante A mí por aquí Y le vamos a dar La semilla revivir, ¿vale? Darle una semilla revivir Ahí está Perfecto Primera misión cumplida De esta zona Creo que habían dos más Si no me equivoco Así que nosotros Vamos a continuar Aquí está la buena placa De rescatador Y es la que se ha marcado Se ha marcado Bueno, abandamos el territorio Y nos venimos por aquí Vale, nos encontramos En la cueva curiosa Planta 3 Aquí está Donde aquí es donde se encuentra Puzzle Así que vamos a hacer esto De manera fácil De manera rápida Ya sabéis Nuestro objetivo es Dirigirnos hacia él Por tanto Voy a tomar la delantera Vale, aquí tenemos un bonito Bonita, ¿vale? Vale, este placa Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Como dijo Y listo Vamos curándonos un poquito La vida Ya sabéis Lo va a poco Venimos a una buena partida La verdad Pero Ostras Madre mía Lo regrupamos Le matamos a Pulse Misión cumplida Vale Ahí está Ahí está Muy bien No Vamos Vamos a comer Ahí está Ahí está Ahí está No 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 sé que me envío ahora Mató Pero le puedo dar ahí, le puedo dar Vamos a ir otra vez Vale, le puedo dar, le puedo dar Ahí está, ¿no? Espera a curarnos porque te la Muy bien Hay que ir con cuidado y esperar que nos curemos un poquito bastante Porque esto no es... Aquí Magnaván me vendría genial, de verdad A ver, furia dragón No me falles, tío Vale, 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 vale Uff, no voy a curarme, ojito Vale, aquí está para avanzar Pero lo que digo, vamos a dar un poquito de vuelta Para curarnos sin gastar objeto curativo Vale, pues avanzamos a la siguiente planta Escuda curiosa, planta número 4 Aquí está donde está el objetivo al que tenemos que ir a nivel Vale, vale, lo primero Me dejo aquí Y vamos a por ese Madre mía Lo vivo Más con todo, ahí a golpearle Es fuerte y nos lo quitamos rápido Muy bien, es experiencia Lo que digo, aún no he subido ni un nivel, eh, ojito Esto me da mucha rabia porque es un peligro Para el agua y... Tengo que cargármelo con una furia de agua ¿Cómo que fallo? No, 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 ni duerma Sí, pero... Espérate Me van a matar a Nihoran ¿No puedo cambiar de Pokémon? No, en serio, ojito Que rabia Y me va a reír, sí Me tengo que tirarla, pero yo sigo aquí dormido y no puedo hacer nada, ojito ¿Pero esto qué es? O sea, no puedo moverme Me da mucha rabia eso A ver Es que no podemos salir de ahí, tío Nada Hemos fallado la misión porque me he clavado en el dexto Lo siento, pero... Vale, vale, pero se te transporta aquí Vale, vale, vale Madre mía Madre mía, de verdad Es que me va a reventar a... Vale, Wither lo derrota ahora Pero es que ha sido patético Cómo te enganchan en un pasillo Y no puedes hacer absolutamente nada, eh O sea, me encanta el juego Pero es lo que digo, eh Esta parte de RPG Es a veces un poco suplicio, ¿no? Habéis visto que necesitamos enseguida reír O sea, no podemos hacer la misma Vamos a decir suerte y encontramos alguna Pero si no, tela Ahí estamos, eh Derrotado, muy bien Está buena experiencia Yo no subí ni un nivel aún Madre mía Claro, antes de que vengan Pasaron a mí primero Ahí Así que un poco de suerte Se nos planta aquí el Odis Muy bien Muy bien 31 con asco Y ahí Es que Odis justamente No lo podemos cargar con nada Pero claro Lo que no contaba yo Era que cogiera y me enganchara De manera que no pudiera moverme En un pasillo O sea, la parte de los pasillos Realmente Es bastante, bastante peligrosa Por lo que estamos haciendo, eh Ahí está Vale, pues vente No tengo la selva para que te quedes conmigo Pero oye Algo es algo Tenemos aquí a Aquí a Medio equipo, eh Pero bueno Aquí hay que flipar un poco, ¿no? A ver Vale, esto es para salir Pero no No quiero salir De ahí Ah, pues quiero ver Aquí hay un bonita Me queda sin Bonita derrotado Vamos para allá Equipo de rescate Al rescate Vale Estraso Ahí le decimos Furio de dragón Si Scuriter hace algo A lo mejor Este me ataca ¿Por qué? No lo sé Me ataca Trabajil No, que no voy a poder cumplir El haber caído en Hidoran Vamos, pero si no hay objetos No puedo revivirlo O sea que nada Nos toca dejarnos esta misión en pendiente Ha sido muy patético Pero así ha sido Pues nada Voy a terminar Ahora iremos a la siguiente Y saldré Y ya está Porque no hay más que puedo hacer Qué feil, ¿no? Más grande Pero bueno Hemos completado Un par de misiones Me hace el, ¿vale? Quiero unirse Pero no tenemos la playa cubita Así que sí Por lo menos nos dará dinero Se supone ahora cuando volvamos ¿Vale? O sea, tenemos un buen equipo Vamos ahora No repetir esta zona Pero quizás vaya otra ¿Vale? Ahí está Vamos allá O a ver si hay más misión Para esta zona Y repetimos ¿Vale? Sí Y ahora se ha marchado Lo siento Pero Cuidado curiosa Planta 5 Vale, aquí está El execute Vale, perfecto No me voy a poner No me voy a poner Qué objeto había que darle Pero aquí hay Pokémon esposo Por lo que veo, ¿no? Ostras Ya, ya la hemos liado Chaval ¿Pokones en orden? Me están rodeando Ojo, ¿eh? Madre mía Me están rodeando Squirtle Yo aquí no le puedo pegar ¿O qué? Buah, esto está haciendo Locura, ¿eh? Me están encerrados Literal ¿Qué hago contra eso? A ver Ya, que no puedo Pujarlo, genial Pero es que no puedo Pasar, o sea ¿Qué hago? Lo que digo Cualquier problema Tras Es que aquí hay un Lickitung Una locura, ¿eh? De verdad O sea, es en plan de Desengancha el equipo Entero O sea, llevar tantos Pokémon realmente Puede ser un problema Como estáis pudiendo ver Porque nos la pueden liar Muchísimo O sea, está guay Pero dices Ostras Que aquí no nos la lían, ¿eh? A ver Lo hemos derratado Sí, pero yo lo que quiero Es subir a Charmander Y no me están dejando Madre mía Voy a venir aquí A ver si puedo completar Rápido la quest Y nada Un percom de la leve Ahí está Misión cumplida Muy bien Sí Vamos a armar de momento Y sí ¿Por qué? Porque hemos palmado a Charmander O sea, es tontería Este gameplay No vamos a avanzar en la historia Es lo que digo El objetivo que yo hago Era levear un poco Aprovechar Porque se viene la siguiente misión Pero como habéis visto Esto es una zona de alto nivel Y aquí se supone Que podríamos subir Pero bueno Parece que Widdel Quiero unirse al equipo Vale A este sí que lo podemos unir Así que Vamos a decirle que sí Tenemos un Widdel aquí en el equipo Toma ya Evolucionar en Kakuna No le vamos a poner apodo No tenemos aquí Campamento a Odis Pero nos da 180 Y Sil tampoco Pero nos da 196 Lo cual nos permitirá Poco a poco ir comprando Territorios Para ir mejorando todavía más la cosa Y aquí vienen las misiones Vale Aquí están los Primero como he vivido Unas gominolas arcoígis Que las voy a usar en Charmander Para que siga mejorando Mi juego principal Vale Ahí está la experiencia Como veis Ya tenemos un total de 500 puntos de rescate Aquí están Medite Y el Exeggute Vale Una gominola arcoígis Semilla sueño Muy bien Vale Y más experiencia Para nuestro equipo de rescate Y aquí está Slakoth Osobao Vale Semilla sueño Muy bien Vale 50 puntos de rescate Y ya tenemos un total de 600 Perfecto Vamos ahí avanzando Los puntos de rescate de más Y parece que toca Ir al sobre Y a dormir Como ya sabéis Nos estamos avanzando La misión principal Importante Estamos ahora mismo Leveando un poco Voy a aprovechar para intentar Levear un poco A los Pokémon Vale Os recomiendo que en este punto Os toméis vuestro tiempo Para hacer unas poquitas Más morras Y que sea más fácil Lo siguiente Vale Vale Parece que tenemos un nuevo correo Así que vamos a ver Pues nada Vamos a ver que hay En el correo We Charmander Vale Gazeta Pokémon Vale Misión En el bosque Tétrico Y ahora sí que sí Venimos por aquí Y entramos En Lodiglet Y vamos a coger Nuevas misiones Ver el tablón Vamos a ver si hay más misiones De Acua Curiosa ¿no? Botella Popular Eso no tengo ¿no? Vale Tengo que buscar una botella popular Eso supongo que en el pueblo Lo venderán o algo Pero bueno Vamos primero aquí Ahora que hemos conseguido Dinerito ¿vale? Y vamos a crear Un nuevo campamento Poco a poco Ya sabéis que tenemos Que ir sacándonos Los campamentos que podamos Pero en este caso Vamos a buscar Algunos de los de la playa ¿Vale? Por ejemplo La selva hemos visto Que podría ser útil Es una opción Incluso Incluso En este caso Por ejemplo Alguna caverna Gelida Para alguno de hielo Pero yo creo Y una magnética Voy a oscuro Esto es para Gengar Y no sabemos que más Pero aquí ya sabéis Que no se dan los propensos ¿Vale? La Ligitum Que es la playa celeste Que ya lo tenemos ¿No? Viaja a cámara Oh Esto es para uno Supongo ¿no? And Contesión Para Clayferi Gengar Poliwaf ¿No? Vale Pues voy a pillar La charla en el cojo Por si pillamos un poliwaf Ahí está Bastante Decirle que no Y Ahora guardar Cosas aquí En Ya sabéis que podemos guardar Múltiples cosas ¿Vale? Con la selección múltiple Con el botón R Por ejemplo Eter máximo Eter máximo Una semilla Vale Váyamelo Váyamelo Y todo esto Lo dejamos Perfecto Ya vamos aquí A ver si venden El objeto Que estamos buscando Para la misión Aquí hay cosas interesantes Pero de momento No voy a tener tanto dinero Así que vamos lo que digo A intentar completar más misiones Para ayudar a levear al equipo Y prepararnos para el desafío Que venga Así que vamos de nuevo A salir En este caso Tenemos en el Monka 0 Un montón de misiones Tengo las rápidas Que también aparece por ahí Tenemos un montón de Pokémon Que más habéis descubierto En la Coba Curiosa Pues más de lo mismo Hay muchos que descubrir Y hay 5 misiones Y ahora tenemos el aumento De los Pokés Que nos pueden ir bien Para conseguir cosas Así que os recomiendo Que o bien cojamos Yo cogería ahora La Coba Curiosa Más que nada Porque lo que digo Vamos a poder ahí Mejorar todavía más cosas Así que vamos allá ¿Vale? Partí Vamos a la Coba Curiosa Y así pues vamos Consiguiendo objetos Vamos consiguiendo cositas Y la exploramos a tope A ver si esta vez No la liamos tanto ¿No? Vale En el Ibaran Ya sabéis Que nos va a acompañar Importante Ascuas Vale Parece que subimos de nivel Por fin al 13 Ya era hora Ahí estamos Ascuas Vale Enemigo derrotado Y nosotros venimos por aquí En busca de las escaleras Ya sabéis Aquí tenemos Pokés Por lo que veo aquí Bastante Es una buena zona Para pillar Pokés El bonus este Es que renta mucho Porque al final Los Pokés nos van a permitir Como ya sabéis Conseguir nuevas zonas Al final Lo que digo Al principio El juego va muy bien Porque así vamos a poder Ir reclutando más y más Pokémon ¿Vale? También es importante Que os competéis el juego Porque realmente Después vamos a descubrir más cosas Vale Pero aquí necesitamos Una botella ¿No? No es La burbuja Y Buah La burbuja pues ya caerá Vale Ahí está la botella Misión cumplida La tenemos Una de ellas Vale Parece que todavía hay más Así que no Obviamente no vamos a armar el territorio Y vamos a por el ¿Qué pasa? Vaya Más mía Se le ha dolido Lo sé Vale Deja un cofre Perfecto Sube de nivel ¿Quién? El shocker Alca-toce Toma ya Vale Es lo que digo Yo recomendaría Que subiáis Ahora aprovecháis Esta parte del juego Para subir por lo menos Al 15 Antes de enfrentar La siguiente zona Y así ir un poco Más despejados Más de cara A los enfrentamientos Que podamos tener Ya habéis visto Que realmente Hay pocos Que nos pueden sorprender Bastante Así que Vamos a intentar Evitarlos También mucho cuidado Como habéis tenido A ver con El tema De que nos sorprendan Por detrás Porque realmente Nos pueden hacer Muchísimo daño En un momento Y si está Vale Ahí está En total 106 pokés Y 60 Perfecto Son muchos pokés Y nosotros Seguimos avanzando Por la cueva curiosa Vale Aquí está Pinchir ¿No? Vale Ya sabéis Hay que rescatar Pinchir Así que Vamos Por bonita Vale Vale Ay Me había fallado Lo siento Falla uno Lo sacamos Por otro lado Vale Vamos a intentar ir por aquí Vale Ahí hay un Para tú Vale Yo voy a hacerlo Aquí el Sería dragón Vale Vale El Nidoran Que se pone delante De verdad Que rabia que me da No es que Se lo van a reventar Porque se ha puesto Es lo que digo Da mucha rabia Pero Nidoran se ha habilitado Vaya Es que No se puede hacer nada Contra eso Cualquier pasillo Que no os fijéis Que estoy junto a rojo En un segundo Nos la puede liar Muy muy grande Aquí luego nos cae Una semilla revivir ¿No? No semilla son No semilla No vamos a poder Completar la misión del Nidoran ¿O qué? A ver Que por aquí viene otro Juanita Vamos a por él Unido Muy bien Aquí el dragón Y listo Vale Ascuas Por agua Y Ascuas Otra vez otro de estos Madre mía Unido dragón Vale Vale Aquí está Pinsir Tenemos otra misión cumplida Por lo menos Salgo salgo Lo siento Por el Nidoran Pero no me han liado Ahí está No Y ahora me deja De Nidoran Si vengo aquí Pues sí La misión de Nidoran Lo que digo No la voy a hacer nunca Macho Vamos al cuarto nivel Es que es muy complicado A veces el Ahí va Es muy complicado a veces El poder controlar Que un compañero de equipo Sobreviva Cuando lo que viva Hay pasillos Que nos la lían parda Por ejemplo aquí Cochina me la está liando Vale Vamos a intentar ahí Muy bien Ahí estamos No salió bien Pero porque miro para atrás Si no Me la podría haber liado Vale Es de la sabana Que no la tengo Así que bueno La acertamos Por lo menos son dineritos Que nos podemos sacar Ya sabéis Así que Nada Vamos a Pues Ahí va Me ha dado un calzazo Fuerte ahí Ya Yo lo he hecho Yo voy a intentar Tirar la juguera A ver Vale No lo podemos reclutar Así que bueno La haya cubierto Pero sí Que se venga Con nosotros Ya lo sé Que no tengo El campamento Con aquí Lo que digo Lo estamos arrastrando Porque no hay más Pero bueno Vamos a coger el dinerito Que al final Nos va a permitir Este tipo de misión Nos permite luego Pues el prepararnos más Para lo que se venga después El tema del dinero y demás Ya sabéis que es muy importante Y al final Pues nos ayuda mucho Ahora sí que sí Vamos a juntar maletín Y vamos a ponernos Una manzana Por lo menos Esta Y vamos a juntar a la Nos piramos de aquí, prueba curiosa, planta 5 de nuevo lo que digo, un voltor para el lado de Silly y del otro, es que madre mía, si Silly ya da parda, nada más salir, ojo, ya lo habéis visto, vale, tenemos a Silly paralizado, vale, aquí hay uno que es grande, ojo, hay que tener cuidadito con lo que encontramos, vale, aquí parece que viene en pasillo, así que lo vamos a aprovechar para con Charmander, aquí reventar fácil, muy bien, vale, piloteña, no te pongas, se pone botudo detrás, ves, puta, y más, vamos a atacarle muy bien, vamos a esperar que se pase la confusión, quería dar la confusión, eh, ojo, a ver, voy a pegar la vuelta porque es lo que digo, se me pone botudo, en una pose que cuando llegamos a varios Pokémon es un poco lío, vale, aquí supongo que habrá un Unix algo grande, ¿no? está durmiendo, está durmiendo, ¡Romegaldo! vamos a darle con todos, vamos, vale, no pasa nada, no pasa nada, nosotros tenemos poder, venga, 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 vale, aquí tenemos un Gasly, vale, pero nos va a intentar dormir, supongo que hubo un rencor, hay que quitarlo, eh, vale, Gasly también derrotado, muy bien, y vamos a avanzar al siguiente nivel, a ver si encontramos la última de las misiones, que se pone en espalda todavía una, ¿no? vale, aquí está, vale, aquí es donde está Wurpley, pues bien, tenemos que ir a donde esté, ¿no? en este caso es aquí al lado, a ver, aquí hay un Ligitum, así que vamos a por él, que enguetazo, madre mía, vale, va, a le enguetazo, vale, envuelve a le enguetazo, que nos ha paralizado a Squirtle, vale, ¿alguien fue de nivel? creo que yo, no, pochillena, alca-14, oh yeah, y aquí hay un Gasly, con cuidado, hemos dejado a Squirtle detrás para que se vaya curando, muy bien, vamos a hablar con él, y ahí está, el objetivo conseguido, misión cumplida, voy a intentar subir al 14, por lo menos, ¿vale? así que hacéis suerte, muy bien, vale, aún queda una misión, así que no, si queda alguna misión, vamos a intentar cumplirla, pero ojo con que Squirtle venga aquí con nosotros, ya me la está liando, la formación es muy complicada, carga, madre mía, es que me lo van a reventar, de mala manera, ahí está, Curia, muy bien, vale, que está abajo, no voy a intentar emboscarlo por aquí, en plan guay, vale, es un Ligitum, casi ascoa, vale, viene aquí, pues, es Furia, por lo menos tenemos aquí los cofres que nos van a ir bien, y así pues vamos haciendo, vale, lo grande no sé lo que será, pero ahora mismo creo que interesa, interesa un poco evitarlo, vale, vamos ahí con el Ligitum, ahí tira Bombardeo, ahí tira Pleteña, y fuera el FIU, ¿no? vale. ¿Quirtle sigue yendo detrás? No, ya está, ya nos hemos juntado, ¿no? vale. Vamos con los Pokés, importante, y vamos a meter a Puchillen adelante, ahí, pim, pam, pim, pam, vale, tengo hambre ahora, importante, cosa curiosa, aquí está el centre, ¿no? perfecto, vale. Se encuentra cerca, pero lo primero que vamos a hacer es abrir el maletín, y vamos a comernos una semilla común de estas, que deja cualquier objeto, ya que cuando usamos una semilla, se nos queda esto, así que vamos a tirarle ahí a la buena semilla. Bueno, no sé cómo mucho, pero bueno, todavía tiramos una manzana, porque si no me voy a morir de hambre. Ahí está, 50, vale, eso ya me parece mejor. Vale, por aquí parece que va a haber Lelibas, no, es que lo sabíamos. Mis peores enemigos, de verdad, o sea, aquí miedos me dan... Uf, menos mal que ha fallado, eh, menos mal. ¿Pero cuánto aguantan, tío? Es que, me parece flipante lo de eso, lo sonico está rotísimo, de verdad, o sea, es absurdo. Ala, ya estamos en lo de siempre, me pidan aquí y me revienta el Charmander porque sí, y aún revientaremos a mitad del equipo, es muy absurdo, eh, como veis, lo que digo, es... Vale, ahí, vamos a esperar a que esto se pase, por el Charmander, de verdad, palmo, cada dos por tres con lo mismo, eh, o sea... Esto es un Mr. Man, chaval. Esto, tiene que ser fuerte. ¿Un mordisco? ¿Quieres un mordisco a mí? Eh, no me van a hacer nada los otros, ¿no? Por lo que digo... Eh... Es un pinche... Guau, tío, pues... Nada. Sí, ha ido fenomenal, lo que tú digas. Bueno, estamos aquí con Charmander otra vez, Kao, pero sí. Aquí está Centred, muy bien. Completamos la misión. Tengo que le vea la Charmander como sea, de verdad. Ahora voy a aprovechar para mejorarlo, ¿vale? Vale, ahí está la placa de rescatador. Y sí, porque ya no quedan misiones. Ahí está. ¡Uy! Nos vamos, tío. Bueno, ha sido una cosa interesante. Hemos conseguido monedas, que es lo que interesa, ¿no? Que es lo que decía, el ir leando un poco a los personajes, como veis, importa. Ahora iremos al Dojo Macujita, ¿vale? Pero hemos conseguido un minuto Arcoilis y demás, y una de X, que se supone que nos permite mejorar los Pokémon, ¿vale? Dos duos no pueden unirse, así que pasa lo mismo con Sil, ¿vale? Que nos da 366, que nos viene genial. Lo que digo, hemos conseguido muchas moneditas para ir comprando las cosas. Así que, por lo menos eso, más las que nos van a dar de las misiones, creo que ha sido una cosa que ha rentado bastante. Ya sé que no hemos avanzado en la historia en el vídeo de hoy, pero eso va con sorpresa. ¿Por qué? Porque este es el vídeo 4, ¿vale? Es el cuarto vídeo que grabo. Pero, efectivamente, lo que probablemente haga es que cuando suba este cuarto vídeo, hoy mismo tengáis el quinto, ¿vale? Hoy me pondré a grabar más ratito para que tengáis la continuación de la historia. Y tengáis esto un poco para que entendáis que en este juego, quizás el levear, nos puede ir ayudando mucho. Como ya veis, a veces, por el tema del tipo que cojamos y tal, pues en algunas zonas, Charmander, pues, hay que tener cuidado. Hay que pillar un poco eléctrico para enfrentarnos a los de agua. Eso es importante. Magnemite viene muy bien para este tipo de zonas. Vale, aquí están todas las recompensas, 750, seguimos en real normal. Aquí están ídolos, hemos conseguido unas cuantas de botella muscular, muy bien. Ahí está el cupón de bronceado, a tope, ¿vale? Podría hacer un especial, lo que digo, el segundo vídeo de hoy, en vez de continuar la historia principal, hacer un vídeo dedicado al Dojo Macujita, para que veáis un poco cómo funciona. Pero bueno, en este caso, lo que digo, vamos poco a poco. Vamos a ver aquí, porque vamos a salir y supongo que habrán nuevas cartas, nuevas misiones, y vamos a poder comprar cosas, que es lo que nos interesa en el vídeo de hoy, ¿vale? El levear un poquito, que hemos leveado. Vale. Ya sabéis que aquí la cosa sigue. Y aquí está Pelipper con sus nuevas cartitas. Vamos a ver qué nos deja en el buzón. Igual que ha venido, se fue. Vale, pues nosotros venimos por aquí. Vamos a mirar esto. A ver, tenemos, ¿vale? Gaceta. Y las esferas mágicas. Ok. Vale, y aquí, una valla se ha frenado. Vale, pues misión cogida. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver qué misiones hay por aquí ahora. Lo que os digo, yo os recomendaría que le darais un poco. Podéis seguir usando, por ejemplo, misiones de la cueva o del bosque tétrico, las que vosotros veáis, ¿vale? Que os van bien. Podéis intentarlas para intentar subir un poquito, ¿vale? Que es lo que digo, nos va a venir muy bien ahora en estos momentos del juego. Y al final es algo que se nota muchísimo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir comprando territorios. Lo que digo, el objetivo de aquí, ya sabéis que es eso. Ahora tenemos 2.000. Voy a comprar uno de los más caros en este caso, ¿vale? Voy a comprar uno de los de... No me equivoco. Tenemos por aquí... Creo que valía 2.000 además, ¿no? A ver. El lago místico, aquí que podemos ver, ¿no? Esto es para pocos, no lo siento ahora. Gasly Gengar. Bellum. Mina magnética, pues. La mina magnética la quiero, a ver si está claro. A ver si pillamos como un bellum, ¿vale? ¡Tachán! Ahí está. Vale. Sí. Vamos a pillar también la sábana. Ahí está. Bueno, por lo menos lo que digo, hemos conseguido un montón de dinerito, ¿no? Que nos va a valer para mejorar las cosas. Perfecto. El campamento sábana, muy bien. Y yo que sé, voy a comprar uno de la caverna gélida, ¿no? Para el minuto. Ahí está. Al principio, lo que digo, el desarrollar los campamentos va a ser vital para nosotros luego poder avanzar, así que va muy bien. Y ya está. De punto no voy a coger nada más. Ahora sí que sí, lo que digo, voy a aprovechar para ir leveando un poquito los personajes, ¿vale? Fuera de cámara, simplemente recomiendo que os vayáis. Por ejemplo, nuestro equipo principal al quince. Y bueno, ya que estamos, vamos a dejar aquí objetos que no vayamos a utilizar de momento. Ahí está. Y nada más que hacer. Bueno, sí, 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 espera, espera, espera. Vamos a aprovechar el próximo vídeo, lo que digo, probablemente, si no continuamos con la historia principal, vayamos al dojo dojo makuhita. Pero vamos a venir en un acampamento, vamos a visitar a alguno de nuestros amigos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el bosque brumoso, donde están Wither y Yamba. Y voy a aprovechar para, en este caso, ¿vale? Como ya sabéis, podemos seleccionar un poco, por ejemplo, voy a seleccionar a Joss, que es Charmander. Y vamos a comer gominolas, ¿vale? Voy a comer una de X, a ver qué efecto hace, ¿vale? Vale, más una de ataque especial, ¿no? Vale, ahora ponemos aquí un nuevo talento. Pues me voy a quedar con cámara de ella. Vale, vamos a tirarmos el arcoiris. Va, aguantamos la velocidad. Vamos a venir un momentito atrás. Vamos a seleccionar a Sheldsokker y vamos a ponernos dos gominolas arcoiris. Bien, ahí, más una velocidad, muy bien. Más una a los puntos de salud. Es lo que quiero que me sume a Charmander, pero no hay manera. A ver si hay suerte, va. Más una a los puntos de salud, venga. Pues nada, más una de ataque, pues nada. Y, a ver. No, 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 no. De momento me quedo con camaradería para ir subiendo ahí a los amiguitos. Pues nada, espero que os haya gustado lo que habéis podido ver aquí. Como ya habéis visto, ha sido facilito, ha sido sencillo hoy. Hemos completado una zona nueva, simplemente. Y bueno, mañana lo que digo, o bien os... O bueno, en un rato, o bien os traigo a continuación con la historia de Jumplug. O bien, vamos un momento al topo Magujita para ir ahí entrenando nuestras habilidades de combate. Espero que os hayáis pasado en grande con este vídeo de Pokémon Mundo Misterioso. Soy José Herrero, esto es KTS. Nos vemos en la próxima. Adiós.